¿Qué es el senador de la provincia de Alicante? Es un claro ejemplo de la gran apuesta que el PSOE va a hacer por las localidades de la provincia y en concreto de Novelda. Y es que hay una cuestión que venimos remarcando desde el PSOE y es que Novelda no puede perder la oportunidad de alinearse con el gobierno de Madrid y con el gobierno de Valencia. A lo largo de esta legislatura hemos visto como han sido varias las subvenciones y las inversiones que se han dejado escapar precisamente por tener un gobierno que no se ha movido, que no ha ido tocando a las distintas administraciones simplemente con papeles. Al final no ha ejercido su labor de moverse, pedir reuniones, exigir inversiones, etc. Por tanto, nuestra gran apuesta y sobre todo teniendo en cuenta el proyecto de futuro que proponemos para Novelda, es imprescindible que las administraciones superiores a la local se mojen y apuesten por Novelda. Y de ahí, desde nosotros, desde el grupo de trabajo que desde el PSOE presentamos a estas elecciones municipales, ya lo hicimos cuando fuimos gobierno y evidentemente lo volvemos a hacer ahora, desde el minuto cero nos estamos moviendo y estamos pidiendo todo ese tipo de inversiones que necesitamos para conseguir la Novelda que queremos. Por tanto, Pepe, muchísimas gracias por estar hoy aquí y, como he dicho, por esa gran apuesta que supone Novelda y sacarla hacia adelante. Bueno, es una invitación que me han hecho los compañeros de Novelda, el candidato a la alcaldía, Fran, y los compañeros socialistas de la ciudad. Para mí, como senador, todavía tenemos que tomar posesión el día 21, como senador socialista por la provincia de Alicante, por la circunscripción, una de mis tareas es precisamente hacer posible que las demandas que se produzcan en la ciudadanía, en los diversos ciudades y pueblos de la provincia, pues tengan su reflejo en Madrid. Pero es verdad lo que decía Fran, que es muy importante el alineamiento de las instituciones para poder apoyar causas como la de Novelda, en este caso, que está necesitada de un fuerte apoyo para salir de un endeudamiento, que es crónico en la ciudad, y que esto podría representar para Novelda un... ganar el futuro y establecer, digamos, las condiciones de una vida mejor en la ciudad. Entonces, me van a tener a su disposición, tanto los compañeros del Congreso como los del Senado, para eso participamos del mismo proyecto, y también supongo que los compañeros que están en las Cortes Valencianas. Es muy importante las sinergias, la cooperación es fundamental en la política actual. Hemos de apostar por elementos de cooperación. Esa cooperación es tanto más importante cuando además coincidimos en los proyectos y podemos hacer un trabajo que sea útil para la sociedad de Novelda. Así que me tenéis a vuestra disposición. Gracias. Gracias.